Vamos a ver, tenemos aquí una cuadrilla de tiradores. A ver, usted primero, ¿qué tal se presenta la mañana? Espera que no, me saque la cámara. La mañana bien, bien. Bueno, a mí se me ha presentado mal porque me he tenido que levantar, me acosté tarde y me he levantado pronto. Sí. Sí, entonces a lo mejor no rindo lo que debería. Pues no debería. A lo mejor me merma mis facultades para el tiro y tal. Y ando sobre un, a lo mejor hoy puedo andar sobre un 65, un 70%. Muy bien, a ver si es verdad. A ver, ustedes han tirado ya, ¿verdad? Ustedes han tirado, ¿y qué tal se le ha... Pues muy bien, lo hemos hecho muy bien, fenómeno. Esperábamos hacer menos, hemos hecho más, pues como Dios. ¿Qué tal, qué tal? Bien, ¿se presenta bien la liguilla? Bueno, ahora estamos empezando. Estamos empezando, muy bien. Esto no es como empieza, esto suele ser como acaba. Ya, 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 si lo sabemos ya. Pero, vamos, lo que yo digo es que, según lo que el... Vamos a ver si me sale. A ver si se explica usted. Los porcentajes que tenéis en mente han surgido como queríais y como vosotros. A lo mejor alguno menos, porque ya sabes que siempre quieres más de lo que... La presión de equipo. ¿Has esperado que ha sido el mejor del equipo? ¿Está usted contento? Hombre, pues sí. ¿Sí, qué? Hoy, casi normalmente se pone muy nervioso. Que todavía no está. Ah, que ya está, sí. Se pone usted muy nervioso y hoy... Sí, sí, no, yo me encontraba bien, bien, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Bien, bien. ¿Dispuesto a la siguiente? ¿Dispuesto a la siguiente? Sí, sí. Y a hacer más, sí, puede ser, claro. Exactamente. Para el equipo, para luchar para el equipo. Muy bien. Vale. En este momento, a unos que ha estado, que es un tirador veterano, de los mejores que ha habido en Valladolid, y nos puede decir cómo va lo de la liguilla, que él ha tirado muchos años. Vamos a ver, señor. Pues yo la veo un poco deficiente, la liguilla, en cuanto a participación y en cuanto a tiro. Va decreciendo un poco con arreglo a los años anteriores. Pero ahora hay más equipos que antes, ¿no? No hay más equipos. Es de otra manera, ya. O sea, antes había más unidad entre los equipos. Pues yo la veo, hay más diferencia. Más picadillo, diríamos. Más picadillo entre los equipos. Sí. O sea, se va un poco más al egoísmo de que a ver si puedo ganar. Pero bueno, los premios no son fáciles. No es nada para... Los premios no son los que tienen importancia. Lo importante es participar y... Exacto. Y estar tirando con los compañeros, con todos los tiradores. Y oye, pasarse cuatro días buenos. O sea, que según veo yo, por sus palabras, que hay ahora un poco más tirantez que hay entre los propios tiradores. Exactamente. Desde hace veintitantos años que empecé a tirar a la liguilla. Hoy ha cambiado. Ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante. Pues hay que intentar que vuelva a ser como antes. Eso es como debería ser. Porque lo que se trata es que haya compañerismo, ¿no? Exactamente. Y sea un día de todos. Es lo más importante. Un día de todos. Y habiendo más compañerismo, yo creo que se tira de mejor ganas y se disfruta más del tiro. Muchas gracias. Gracias a la doña Elena, que es la única dama que está hoy día en la liguilla. Y es, digamos, de las más antiguas y mejores, porque aquí lo ha demostrado. A ver, ¿qué tal? Doña Elena, ¿qué tal se ha presentado este año la liguilla? Bien. Debo de decir que está un poco triste, porque su padre está en el hospital ingresado y ella ha tenido que venir haciendo fuerzas para venir. Y por eso está un poco triste. Pero ha tirado muy bien, me han dicho, ¿no? Sí, sí, ha tirado bastante bien. ¿Has hecho 21, 22? 21, 21. Está ahí el último, pero bien, bien. Bien. Y entonces, bueno, este año Tierra de Campos se ha fortalecido, diría yo. No sé yo qué decirte. Por lo menos de moral, de moral. Sí, no, no. ¿Habéis tirado con una moral fuerte? Porque, bueno, pues... Sí, además que... Porque contabais más flojos que otros años. Sí. Y tú eres nueva en el equipo y vas a dar que decir. Y me temblaban hasta los ojos. Pero vas a dar que decir. Hombre, si se puede. Hombre, no, es que tienes que poder. Bueno, pues ya han visto entrevistar ahora, de momento, al señor Ricardo Cedrón, que ha sido el 25 primero de la liguilla de hoy. Porque todavía no hemos acabado. Señor Cedrón, ¿qué tal lo ha visto usted hoy por la mañana? Pues ver lo que es ver, lo he visto mal. ¿No lo ha visto tan mal? Sí, porque hemos entrado mal con poca luz y es la primera tirada del año de la temporada y siempre se está abajo. ¿Un poco de nervios has tenido? Sí, sí, entrada sí, más al final. Por el equipo, por el equipo, que este año ha habido bastantes renovaciones, por buenas... Sí, ha habido renovaciones por diferentes circunstancias que se dan en los equipos, que es muy difícil mantener a lo largo de una temporada, pero estoy quemando la bufanda. No pasa nada. Pero bueno, hemos tirado bien y estamos contentos, hemos hecho un buen escop. Muy bien, muchas gracias, señor Cedrón. A vosotros. Ramiro, que ha tirado poco este año pasado, pero hoy ha demostrado que sigue estando en la brecha. ¿Qué tal, señor Ramiro? Bueno. Se lea la... Ramiro, que ha tirado poco este año. Ramiro, que ha tirado poco este año. Ramiro, que ha tirado poco este año. Ramiro, que ha tirado poco este año.